Hola, hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas sean una vez más a sus canales, espero que todas se encuentren muy muy bien Y bueno, el día de hoy les traigo un arréglate conmigo, un get ready with me para este día de las madres Yo sé que hoy es jueves muchachas, hoy es 10 de mayo, hoy se celebra allí en México Y ahorita todas están así como rodeadas de todos sus chiquitines Y una disculpa chicas, no pude subir este video antes Pero de todos modos aquí tienen una idea de maquillaje y outfit para cualquier ocasión especial Y bueno, pues muchas felicidades a todas esas hermosas que hoy están festejando este día súper especial Yo sé que allá en México hoy hacen como bailables en las escuelas, poesías y todo eso La verdad allá en México se pone súper súper bonito este día La verdad yo extraño mucho estar un 10 de mayo allá en México, muchachas, porque se pone muy muy padre allá Pero bueno, a todas mis hermosas que lo van a estar festejando el domingo Ya que aquí en Estados Unidos se celebra el segundo domingo del mes de mayo Es cuando pues aquí se celebra Pero bueno, pues esta es mi idea que les traigo Espero que les guste Y pues bueno, este es nuestro día muchachas Entonces nos tenemos que ver súper súper bonitas Entonces sí mis hermosas, pues esta es la idea que les traigo el día de hoy Espero que se haya desagrado Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el maquillaje Y bueno, vamos a comenzar Aquí voy a estar poniendo un poco de hidratante en los labios Me encanta hidratarme en los labios antes de maquillarme Y bueno, yo ya previamente había hecho lo que viene siendo mi prebase Y mis cejas, todos ahí estamos súper súper bien Y bueno, vamos a comenzar con el maquillaje de ojos Voy a estar utilizando la paleta de Jaclyn Hills La que hizo con Morphe Y voy a estar utilizando este color que se llama Cream Cycle En la pantalla están apareciendo los colores, chicas Para que ustedes vean cuál cuál es Y bueno, aquí voy a estar difuminando muy muy bien Este va a ser mi color de transición Vamos a estarlo poniendo arriba de nuestra cuenca Y bueno, vamos a estar difuminándolo muy muy bien Para que ese color resalte también Ahora voy a estar utilizando este color que se llama Hans y Jax Estos yo los combiné y los estoy poniendo en lo que viene siendo mi cuenca Este color es el que va a dar la chispa a este maquillaje Y bueno, vamos a estar también difuminándolo muy muy bien Y bueno, aquí estoy realizando con mi primera brochita Para difuminar todas las líneas que hayan quedado Los borditos para que pues estén muy muy bien difuminados Ahora voy a estar utilizando este color que se llama Chip Es un color como cafezoso Y no negro, pero sí algo café fuerte Y bueno, esto lo voy a estar poniendo en la esquina de mi cuenca Y este color solamente lo estoy poniendo como a toquecitos No hasta dentro, muchachas, de mi la de mal Ya que pues nada más quiero que de ese, espero decir ahumado en la parte externa Y bueno, pues vamos a seguir difuminándolo muy muy bien Todos los bordes y todo eso Aquí van a ver que yo voy a revisar mucho a mi primera brochita Ya que pues no quiero que se pierda ese color como mostaza Ahora aquí voy a estar limpiando un poco lo que viene siendo mi almendra Saben que me gusta hacer mucho ese paso, siento que mi ojo se ve más grande Y se ve más pigmentada la sombra que voy a estar poniendo enseguida Y bueno, vamos a estar haciendo tipo un cut crease Pero no de todo Entonces sí, así va a estar quedando Vamos a estar limpiando esa parte Ahora voy a estar poniendo esta sombra que se llama Diva Es un verde muy muy bonito, la verdad Me encantó, me encantó Nada más que así, fijador, como que no pigmenta mucho mucho como yo quería Entonces tuve que poner mi fijador Después utilizar el fijador que ustedes quieran Yo utilicé el de MAC Y bueno, pues así va a estar quedando ya el color verde Ahora voy a estar revisando con el color chip Para que borrar esa línea verde que quedó ahí Y bueno, vamos a ir difumilándolo muy muy bien Con una brochita planita De poco a poquito muchachas, no se me desesperen De poco a poquito Ahí estuve mezclando algunos colores Los mismos que estuve utilizando el Hans y Jax Entonces ahí hice una revolvedera Pero para estar cerrando lo que viene siendo esa línea verde Para que no se mirara nada más corta ahí Y bueno, bueno, voy a estar limpiando muy bien Todo el exceso que cayó de las sombras Y poniendo un poquito más de primer Ahora voy a estar poniendo mi base de Marc Jacobs Esta la verdad me gusta mucho ya que pues Necesitamos una base que nos cubra súper bien Y que nos aguante bastante tiempo Ya que pues vamos a estar de festejo todo el día Entonces pues necesitamos una base que nos rinda todo el día Y que no se nos vaya a caer muy fácilmente Entonces esta de Marc Jacobs la verdad a mí me encanta Para esas ocasiones especiales Y bueno, voy a estarlo poniendo aquí Muchachas, una disculpa por las luces La verdad no sé cómo Se ve a veces muy muy blanca mi cara Pero no les aseguro que esa base es mi color Y bueno, pues ya me la han visto en otros videos Aquí estoy poniendo mi corrector Ya saben, el de Tarte El Shape Tape Entonces voy a estarlo poniendo en mis líneas de altas Abajo de mis ojos, mi nariz Y en mi frente Partes que quiero que se vean un poquito más resaltadas Y bueno, voy a estar difuminando muy muy bien Todo el corrector Bueno, como pueden ver ahí andaba teniendo problemitas de luz Pero bueno Ahora voy a estar poniendo un poco de polvo Estoy utilizando el de Laura Mercier A mí me encanta este polvo Ya que pues para las fotos no me deja Las manchas blancas abajo de mis ojos Entonces está muy muy bien Voy a estar delineando también con el delineador de Chart Y pues así va a ser un delineado un poco pues llamativo Ahora voy a estar quitando todo el exceso de polvo Ya lo voy a estar quitando aquí Ya que no quiero que se vea tanto, tanto, tanto Ahora voy a estar difuminando aquí Ya saben, con mi NYX Wonder Stick Voy a estar poniendo por todo Y donde quiero estar pues adelgazando un poquito mi rostro Y empezar a difuminar Ahora voy a estar sellando ese contorno en crema Con mi paletita de Benefit Voy a estar poniendo el Hoola Y lo voy a estar pues sellando Para que también dure un poquito más ese contorno Y no se me caiga tan fácilmente Y bueno ahora en la parte de abajo de mis ojos Estoy poniendo este color que se llama Butter De la misma paletita Estuve poniendo un color un poquito más bajito Ya que ya no quería tanto en la parte de abajo Un color muy fuerte Entonces este color se me hizo perfecto Me gustó mucho como se ve Es un color muy muy bajito Y bueno eso lo estuve difuminando muy bien Ahora pues estuve jugando ahí con los colores Muchacha estaba viendo mi vestido Y bueno mi vestido tiene flores amarillas Entonces dije voy a poner un poquito de glitter dorado No sé para que dé esa chispa de color ahí en mis ojos Y bueno pues chicas se vale en este día Algo un poquito más llamativo Algo fuera de nuestra zona de confort Y bueno pues aquí estoy secando el glitter La verdad me encantó como quedó el resultado La verdad creo que le dio una chispa muy muy bonita a este look Y bueno ahorita estoy poniendo aquí mi blush de Milani Y bueno aquí estoy utilizando el iluminador de Anastasia Nuevo que acaban de sacar Y bueno pues yo lo estoy utilizando muchachas Para pues acabármelo y no dejarlo ahí nada más arrumbado Entonces miren me gustó mucho mucho como quedó Y para los labios yo solamente utilicé un gloss El nombre se los voy a dejar en la pantalla porque la verdad ya no me acuerdo Pero es uno también de Milani Y pues así es como quedó el maquillaje muchachas Espero que les guste Es algo un poquito llamativo Pero pues en esta ocasión se amerita un maquillaje así un poco Que resalte Y bueno que nos vemos súper súper bonita A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín Y te dedico mis versos, miseria, mis victorias Y mis respetos señora, señora, señora A ti guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y bueno mis hermosos pues esto ha sido todo por este videíto Espero que les haya gustado Pero no me quiero ir sin antes Decirles y desearles muchas muchas felicidades A cada una de ustedes Que Dios me las bendiga siempre Y les mando muchas bendiciones en su camino Y bueno también un saludito especial a mi mamá Que pues ella siempre ha estado ahí conmigo apoyándome Y bueno muchachas Ahora si me despido No olviden en regalarme su like Y si les gustó no olviden en suscribirse a este canal Les mando muchas muchas bendiciones a cada una de ustedes Y nos vemos para la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!